...de arte Charles Hall, quien había diseñado la mayoría de las películas de terror. Whale reemplazó a Robert Flory. Había sido director de escena y diseñador en Inglaterra. Al principio Whale no quería rodarlas, dijo que le parecía una broma. También quería dirigir películas importantes, pero no estaba seguro de Frankenstein, aunque le emocionaron las posibilidades del mismo. Se dio cuenta de que Frankenstein era un clásico de la literatura inglesa que le ofrecía la gran oportunidad de crear algo nuevo y diferente. Algo que, hasta cierto punto, podría basarse en las películas que tanto admiraba de la Alemania de los años 20. Paul Wegener, una de las grandes estrellas alemanas que había interpretado el Golem, apareció en otra película que tuvo gran influencia en Whale. Dirigida por Rex Ingram, tenía la tormenta, la torre, el médico loco obsesionado en crear vida. Incluso, el ayudante jorobado. La película terminaba siguiendo la tradición. Como la novia de Frankenstein, el fantasma de Frankenstein, y el gato negro. Pero Frankenstein tenía algo que le faltaba a The Magician, un monstruo. La primera vez que vi Frankenstein me oculté bajo la butaca. Incluso el tráiler que había visto la semana anterior me asustó. El monstruo es creado por Henry Frankenstein, interpretado por Colin Clive, con unos sorprendentes efectos eléctricos. Había un hombre en Santa Mónica llamado Ken Stroydfaden, y eran manitas de la electrónica. Creaba todo tipo de máquinas increíbles, que hacían un montón de cosas muy espectaculares, pero inútiles. Toda clase de destellos y rayos de luz. Así que alquilaron su equipo. Para alquilar el equipo de Stroydfaden, la Universal pagó 10.000 dólares, una cifra astronómica para la época. ¿Qué aspecto debería tener el monstruo? Las primeras representaciones variaban desde guapos hasta ridículos. La publicidad de la versión de 1910 sostenía que habían omitido cualquier cosa que pudiera resultar chocante. James Whale se había basado en un papel que había representado en un teatro de Londres, el hijo mudo y medio muerto en A Man With Red Hair. George O'Brien había llevado botas con pesas de plomo en Amanecer, de Mornau, que pudo haber inspirado la forma de andar del monstruo. Boris Karloff había actuado en muchas películas desde la guerra, pero seguía siendo un desconocido. Se lo recomendaron a James Whale, quien vio que tenía las cualidades precisas. Realizó algunos bocetos y se los dio a Jake Pierce, que era el jefe de maquilladores de la Universal. Creo que Jake Pierce era uno de los mejores maquilladores que he conocido. Se sentía muy orgulloso de su trabajo. Recuerdo que de niña lo miraba maquillar a Boris Karloff como Frankenstein. Estaba fascinada. Gloria Jean era una niña actriz de la Universal cuando Boris Karloff rodaba La Sombra de Frankenstein y La Torre de Londres. Yo me quedaba sentada allí hora tras hora y necesitaban horas para maquillarlo. Sé que fue una película extraordinariamente difícil de realizar. Sé que mi padre perdió 10 kilos durante el rodaje de Frankenstein. El maquillaje que Jake Pierce le hizo a Boris Karloff era alto secreto. Le pidieron su aprobación a James Whale. Y allí estaba Karloff, maquillado como el monstruo, sentado frente al espejo en la sala de maquillaje. Por el espejo vio a James acercarse y Karloff siempre hablaba con un ligero ceceo. James le imitaba muy bien cuando me contaba la historia. Le dijo a James, creo que esta será la película más sensacional jamás vista en la gran pantalla. Se oía al monstruo caminar por el pasillo. En esos días, eso asustaba a la gente. Ahora, uno no se da ni cuenta. Está haciendo ruido en el pasillo y qué. Pero entonces, asustaba a la gente. Cuando el monstruo salía con su andar embarado, podías oír cómo entrechocaban las cabezas de los muchachos. Se escondían debajo de las butacas. Esta escena con May Clark, que particularmente asustaba al público, estaba inspirada en Caligari. Fui al cine Orpheum, en la calle Market, y frente al cine había una ambulancia. Me dije a mí mismo, pero qué clase de película voy a ver. En el vestíbulo vi a dos enfermeras. Yo tendría 15 años, y todo eso me dio un poco de miedo. A mitad de la película, una señora sentada junto al pasillo se puso a gritar, saltó y salió corriendo. Ese fue el primer ejemplo del trabajo del departamento de promoción, porque todo estaba, tal como lo veo ahora, preparado. Frankenstein fue un éxito de taquilla. Afectada por la depresión, la gente agradecía esa posibilidad sobrenatural de evadirse. Siempre he lamentado que la gente no pudiera ver a Frankenstein en color, porque el maquillaje era verde, y era algo maravilloso. En blanco y negro era perfecto, pero la gente se perdía algo al no verlo en color. Para la película La sombra de Frankenstein, se hicieron pruebas en color, pero se abandonaron. Esta escena es de una película doméstica rodada por la señora Karloff, de su marido estrangulando a Jake Pierce. El preestreno de Frankenstein tuvo lugar en Santa Bárbara. Años más tarde, James Whale recordaba el acontecimiento con un amigo, el director de cine, Curtis Harrington. Tras el preestreno, él se quedó dormido, y sobre las tres de la madrugada sonó el teléfono y dijeron, alguien quiere hablar con usted, señor Whale. Y una voz dijo, ¿es usted el tipo que ha dirigido la película que han proyectado esta noche? Y él respondió, sí. Y la voz dijo, no puedo dormir, y que me parta un rayo si voy a dejarle dormir a usted. La momia no era una idea tan original cuando la Universal produjo la película en 1932, porque esencialmente estaban repitiendo Drácula, incluso utilizando algunos de los miembros del reparto, parte de los decorados y del atreso, y de hecho, era la misma historia. Un sumo sacerdote del antiguo Egipto resucitado de la muerte reclama el espíritu de una princesa interpretada por Zita Johan. Pero, en los años 20 y 30, Egipto y la egiptología fascinaban al público. Cuando Howard Carter y Lord Carnarvon descubrieron el tesoro enterrado del faraón Tutankamón en Egipto, el guionista de La Momia, John Valderstone, estaba presente como reportero del New York Times. Escribió para el director Carl Freund una película de terror muy moderada. Tenía solo un par de escenas que duraban 5 o 6 segundos que te chocaban, te asustaban. La momia resucitaba y veías cómo abría los ojos y a él no le veías andar. Lo único que veías era una venda moviéndose por el suelo. Pero era suficiente. Pero eso lo hace. Boris Karloff era el protagonista. Turhan Bey, que protagonizaría La tumba de la momia, vio la película en Viena. Vi un hombre con un fez. Mi padre era turco y con frecuencia llevaba un fez. Vi a un hombre hermoso. No vi un monstruo ni una amenaza. Vi una cara fascinante, fabulosa. La interpretación de Karloff fue realmente superior. Lo que decía con sus ojos, a través del maquillaje y de las vendas, dejaba ver a un ser humano magnífico, un ser humano noble. Permit me to present you with the most sensational find since that of Tutankhamen. This is very sporting of you. May I ask why? We Egyptians are not permitted to dig up our ancient dead. Good evening. We've come to ask for shelter. We've lost our way. We're absolutely cut off. Don't you understand? We can't go forward. We can't go back. The road's blocked on both sides. Landslide. Even well should not sound like that. Karloff creía que con ese papel desperdiciaba su talento. Tenía poco más diálogo que en Frankenstein. Pero James Whale se deleitaba con esta oportunidad de trabajar al estilo de Paul Lenny, con la nota añadida de humor perverso. Le dio un papel a Gloria Stewart. Ella estaba impresionada por la dedicación de Whale. Era muy meticuloso. Estaba a cargo del atrezzo. Todas las mañanas el atrezzo tenía que ser perfecto. Comprobaba cuidadosamente el vestuario. Situaba a la script a la derecha de la cámara. Participaba en todos los detalles del rodaje de la película. Y eso fue particularmente cierto en el caserón de las sombras. Hay muchos detalles que son de James. Gloria Stewart lleva un deslumbrante vestido blanco en la película. Whale dijo que quería que pareciera una llama blanca. La Universal marcaba la pauta. Y los otros estudios empezaron a oler dinero en esta clase de películas. Rápidamente la Paramount produjo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una versión del Dr. Jekyll fue la primera contribución de la Universal a las películas de terror. King Bagot interpretaba ambos papeles. John Barrymore había interpretado una impresionante versión en 1920. Inspirado por la legendaria representación teatral de Richard Mansfield, hizo la transformación en una sola toma. Pero la versión de Reuben Mamoulian la superó con creces. Junto al protagonista, otra película que tuvo gran influencia en Whale. Dirigida por Rex Ingram, tenía la tormenta, la torre, el médico loco obsesionado en crear vida. Incluso el ayudante forobado. La película terminaba siguiendo la tradición. Como la novia de Frankenstein. Se dio cuenta de que Frankenstein era un clásico de la literatura inglesa que le ofrecía la gran oportunidad de crear algo nuevo y diferente. Algo que hasta cierto punto podría basarse en las películas que tanto admiraba de la Alemania de los años 20. Paul Wegener, una de las grandes estrellas alemanas que había interpretado el Golem, apareció en otro. El fantasma de Frankenstein. Y el gato negro. Pero Frankenstein tenía algo que le faltaba a The Magician. Un monstruo. La primera vez que vi Frankenstein me oculté bajo la butaca. Incluso el tráiler que había visto la semana anterior me asustó. El monstruo es creado por Henry Frankenstein, interpretado por Colin Clive, con unos sorprendentes efectos eléctricos. Había un hombre en Santa Mónica llamado Ken Stridefaden y era un manitas del actor de arte Charles Hall, quien había diseñado la mayoría de las películas de terror. Whale reemplazó a Robert Flory. Había sido director de escena y diseñador en Inglaterra. Al principio Whale no quería rodarlas, dijo que le parecía una broma. También quería dirigir películas importantes. Pero no estaba seguro de Frankenstein. Aunque le emocionaron las posibilidades del mismo.